Desde el año 2006, Rebeca Ban empezó su viaje por el territorio chino, descubriendo su cultura y compartiendo sus experiencias con el mundo hispanohablante. Ha documentado las similitudes y diferencias culturales que una a dos naciones tan distantes como China y Perú. Perú y China son países lejanos, pero que comparten historias milenarias. Hay una rica diversidad cultural y esto da pie a varias manifestaciones artísticas, a costumbres, que por supuesto crean curiosidad entre la gente. Entonces con el programa justamente buscamos satisfacer esa curiosidad para encontrar los puntos diferentes, pero también los puntos comunes donde la gente se pueda identificar la una con la otra. Justamente contando estas historias de China, el interés de los jóvenes en la ciencia, en la moda, en la cultura tradicional, cómo hacen para innovar en la cultura tradicional y llevarlo o transmitirlo a otras personas, son cosas que resuenan en jóvenes de otros países también y que están haciendo lo mismo. Entonces cuando ves historias que son parecidas, eso crea empatía, entonces crea unión y eso es lo que se necesita, son los cimientos para que haya colaboración, para que haya confianza en el futuro y se pueda cooperar en otros campos también. El impacto de su trabajo fue reconocido en 2019, cuando Rebeca Pan recibió el premio de la amistad otorgado por el gobierno chino. Este calartón destaca su esfuerzo constante por fortalecer los lazos culturales entre China, Perú y el mundo hispano hablante. Pues es un gran honor, es un gran honor, es un reconocimiento al trabajo que hacemos, que es justamente tender puentes entre China, Perú específicamente y todo el mundo hispano hablante. Creo que también resalta la importancia que da el gobierno chino a la cultura, como un vehículo para acercar, para crear empatía, amistad y finalmente cooperación. Para Rebeca, los grandes cambios surgidos durante los últimos 10 años en China no solo se muestra en el desarrollo urbano, sino también en el compromiso de China con el medio ambiente y la sostenibilidad. Algo que a mí personalmente me sorprende mucho es el tema del medio ambiente. En el medio ambiente se han aumentado las áreas verdes, se ha dado mucha, mucha importancia a la protección de flora, de fauna, de parques forestales, de reservas naturales. Es algo que se puede ver y que es tangible. La cumbre de APEC de este año representa una oportunidad única para fortalecer las relaciones económicas y diplomáticas. La región Asia-Pacífico y Rebeca Vance asegura que las historias de los peruanos en China sean parte de esta narrativa global. Lo que queremos es más enfocar a las personas, a los peruanos que viven aquí. Antes la gente venía a las ciudades grandes, como Beijing o Shanghai, pero ahora veo que hay más peruanos, por ejemplo, en Guangzhou, en Yugu, en diferentes provincias del sur. Hay más estudiando, trabajando. La labor de Rebeca ha sido fundamental para enriquecer la comprensión mutua entre China y Perú. Su reconocimiento con el premio de la amistad es un reflejo de su compromiso con la cultura y la cooperación. A medida que se aproxima el foro de APEC, esperamos que las historias de los peruanos en China sean un punde para fortalecer aún más estas relaciones.